¿Alguna vez te has preguntado dónde comprar o vender tus objetos de Rocket League? Aoea es la mejor página para la compra y venta de objetos de Rocket League. Además, si usas el increíble código ANDREW, tendrás un 6% de descuento en todas las compras que realices en la página. Así que ya lo saben chicos, Aoea, link en la descripción. Y hola chicos y chicas, espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy. Así es gente, cosas positivas o puntos positivos sobre Rocket League Sideswipe. Pues bueno Andrew, ¿de qué va a consistir este vídeo? Pues bueno, evidentemente las cosas positivas en mi opinión gente. O sea, obviamente este vídeo va a ser sobre mi opinión de cosas que yo considero buenas que hay en Rocket League Sideswipe. Obviamente estoy referenciándonos sobre la alfa, o sea, obviamente la versión final no va a salir pronto. Y creo que tampoco la venta, así que pues, mientras tanto podemos decir pues cosas positivas, ¿no? Que pues es mi personal revisto sobre Rocket League Sideswipe. Así que pues nada, comencemos con esto. Y pues bueno, Andrew, ¿cuál es la primera cosa positiva que ves de Rocket League Sideswipe? Lo primero es la expansión, así es. Rocket League Sideswipe es la versión móvil de Rocket League, o sea, obviamente. Pero la parte buenísima de esto va a ser la expansión del juego. O sea, ya no solo estar limitado a consolas Rocket League, sino que pues ya estar limitado a un público móvil, a un nuevo público. El cual yo creo que ha aceptado el juego, pues bueno, de buena y de mala manera, dos dedos. O sea, normal en cualquier pues entre comillas juego grande. O sea, comillas, juego grande, ¿no? Que pues calce mucho hype. Por lo cual, yo considero que esta expansión, por o sea, para irse a conocer más Rocket League en otras plataformas, en móvil, en todo esto. Pues lo considero totalmente genial y un gran acierto de parte de When It's Weeping Games, las dos. Pues bueno, el segundo punto positivo que yo voy a considerar será el game o el in-game. O sea, como le quieran decir, o sea, el apartado del juego y todo eso. Pues bueno, yo considero que Rocket League Side Swipe para móvil está muy, muy bien hecho. O sea, ¿en qué me quiero referir? Me quiero referir en el aspecto de que me parece una adaptación perfecta, o sea, ojo, perfecta, de la versión de Rocket League para PC. Obviamente, si aquí los de Rocket League decíamos, vamos a sacar un juego para móvil de Rocket League, pero de cartas. O sea, pues obviamente no, lo hubiera colado, o sea, hubiera sido horrible. Lo cual, pues, no tiene mucho sentido, pero pues es una referencia. Por lo cual, el que hayan hecho esto, o sea, adaptar el juego de PC, pero estilo 2D, en el cual puedas ver más la pantalla, manejar el coche es muchísimo más fácil que las demás versiones. O sea, perfectamente adaptado para móvil. O sea, me pareció un acierto brutal. Me pareció muy, muy buen acierto. Porque es que una parte que yo veía era el como yo se quejaban de que, supuestamente, el juego no estaba adaptado como la versión de su PC, Xbox, Nintendo Switch o PS4. Y aquí yo me preguntaba, hermano, what the fuck? O sea, no en el mal sentido, sino en el sentido de que solo imagínate cómo hubiera sido una adaptación del Rocket League, pero de la versión de consolas. O sea, no era pegado, hermano. O sea, no sé si han visto los juegos de la Play Store y todo eso. O sea, tú los miras y ves que son muy limitados. O sea, un juego como Rocket League, en donde haces air dribbling, haces ceiling shocks, hay vuelas, haces estos, vuelas con el turbo. No hubiera color, hermano. O sea, hacer esas cosas, hacer todo eso hubiera sido imposible. Y son cosas que en sí son esencia del juego. Por lo cual, me pareció muy buen acierto lo que hizo Poemixi Epic Games. Juego 2D, el cual está muy bien hecho. O sea, me pareció un port buenísimo. Pero, pues bueno, ya pasemos al segundo, bueno, al tercer, esta vez ya. Tercer punto positivo. La exclusividad. Exclusividad. Andrew, ¿a qué te quiero referir con esto? Pues bueno, a lo que me quiero referir con este punto es que Rocket League Mobile no se tiene que ir por las ramas del otro Rocket League. O sea, que si Rocket League, por ejemplo, o sea, Rocket League pues esta temporada ya sabemos que tiene una colaboración con Fórmula 1, con Mustang y bueno, todo eso, ¿no? Pues bueno, Rocket League 6M no tiene que seguir sus pasos. Rocket League 6M puede ir por su propio camino. Así es, esto me parece algo, pues no que probablemente lo lleguen a sacar. Pero, pues, yo lo vería como algo positivo, más entre comillas. Esto es más como una predicción, entre comillas, de algo positivo. O sea, no sé si me entiendan. Espero esto no me haga un enredo aquí. Pero, pues bueno, en resumidas cuentas, para decir por aquí, es que Rocket League 6M puede irse por sus propias ramas. En el aspecto de que no tendría que seguir los mismos pasos de su padre. Y en este aspecto puede sacar muchísimas cosas por sí solo. O sea, que la versión de Rocket League 6M no tenga nada que ver con la versión de Rocket League de consolas y todo eso. Lo cual yo lo pongo como un punto positivo, Andrew. ¿Por qué? Porque es muy probable de que hagan, pues, lo que yo les estoy diciendo, chicos. Que saquen cosas exclusivas de Rocket League 6M. Que en los pases de temporada probablemente Rocket League 6M tenga su propio pase de temporada. Lo cual no los he confirmado, chicos. Para mí es una especulación, pero que yo lo vería como lo más lógico. O sea, obviamente ellos tendrían más trabajo. Pero, pues, al final, entre comillas, no me acuerdo que tienen un equipo y todo para mantener el juego, ideas, todas esas cosas, ¿no? Así que pues nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Dejen un su like y suscripción. Y síganme en Twitch en donde te transmito todos los días. Y nos vemos en la próxima. Adiós, bebé. Chau.